En el panorama general siempre se vio quizás a Catamarca, salvo algunas excepciones, como una provincia en cuanto al deporte bastante amateur. Pero me parece que con todos estos resultados que están a la vista, comenzamos a pensar ya en un profesionalismo, más teniendo en cuenta estas cuestiones que se están tratando de afianzar en un futuro. Cuando me preguntaban por qué ahora el Comité Olímpico, y decía, porque hemos llegado al punto que se necesita. Porque antes había que hacer todo un trabajo previo para llegar. Porque nosotros podemos hablar, chicos, de la disciplina que se te ocurra, que están encaminados yendo a selecciones argentinas, yendo a preselecciones, yendo a desde el rugby, que estamos cerca con Agustín Segura para los Pumas, desde el patín que estuvieron en Alemania con podios. Entonces ahora es el momento de que todo esto, las federaciones y las asociaciones deben tomar su rol preponderante, que es uno de los grandes puntos y falencias que tenemos en la provincia, donde tienen que entender de que la Secretaría de Deportes debe ayudar en las bases. Quienes son los que deben generar el deporte hacia adelante son las federaciones y asociaciones. Y este es el trabajo que vamos a encargar ahora. Nos metemos hablando de federaciones y asociaciones, por ejemplo, en el handball. Hay una cuestión ahí, no hay una asociación formada, se está teniendo en cuenta, esto se va a trabajar. Hay equipos con grandes resultados como el CEF y policial, pero que tienen que estar compitiendo de repente en la asociación riojana, por ejemplo. Sí. El deporte tuvo, tiene muchas situaciones y esta es una, porque aparte el deporte del handball es el deporte olímpico, por lo cual nosotros también cuando vamos a llamar a federaciones y asociaciones, en este caso vamos a llamar, en algunos casos a clubes y en otros casos a referentes. En el caso de handball se va a llamar a referentes. Y qué es lo que queremos, competencia interna, por eso estamos trabajando con los interescolares y los juegos catamarqueños sobre la base y está el handball como una de las bases principales apuntando a este proyecto. Tenemos muy buenos resultados, muy buenos chicos, pero lo que le decimos a ellos, no tiene sentido de que sean un gran equipo, y nos pasa con el básquet femenino también, no tiene sentido ser un gran equipo si no tenemos las bases de desarrollo. Y ese es el trabajo que queremos. Nosotros en los polideportivos estamos enseñando estos deportes, ahora lo que hay que hacer es que se generen clubes y de los clubes asociaciones reales, porque a veces hay una confusión de que porque se juntan tres equipos eran una asociación. En realidad la asociación debe estar conformada por clubes. Si no está conformada por clubes pasa a ser la asociación como un club, y ahí es donde se generan los problemas. Entonces todo este trabajo federativo y asociativo es una de las funciones que tenemos que mejorar. El handball tiene muchos valores, es un deporte interesantísimo, y es un deporte que es muy escolar, o sea que se juega mucho en la escuela. Pero si después de la escuela no tenés el club donde seguir, o solamente, por ejemplo, uno de los temas que seguramente vamos a tratar, que son las obras que se están haciendo en el polideportivo, hay una de las canchas que va a tener la medida reglamentaria del handball. ¿Para qué? Para que no solamente se pueda jugar en el salón auxiliar, sino que también tengamos una cancha cuando está lindo el día o cuando se pueda jugar. Entonces vamos a apoyar nosotros con infraestructura, pero también necesitamos que los clubes empiecen a generar otros deportes. Y en eso va a salir un programa junto con el Comité Olímpico, que aquellos clubes que tengan algo más allá del fútbol, que empiecen a incorporar nuevos deportes, van a tener la posibilidad de tener los becados, acompañamiento económico en cuanto a los materiales y al profesor.